Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo un día más aquí. Hoy estoy haciendo este vídeo porque llevamos sin subir vídeo desde el miércoles pasado. Dimos la noticia de que estaba embarazada, subimos otro vídeo del primer mes de embarazo y ya no hemos vuelto a subir ningún vídeo más. Teníamos programado uno para el lunes, otro para mañana. Y bueno, del proceso como lo vivimos día a día con la búsqueda, de los preparativos para dar la noticia y de las reacciones de los familiares. Pero bueno, nos ha sucedido algo y es que hemos perdido el bebé. He tenido un aborto y la verdad estamos bastante mal. Sobre todo yo físicamente me encuentro regular. Y creo que os merecíais una explicación del por qué no estoy subiendo vídeos ni nada. Y bueno, pues quería subir esto por lo menos para que mientras cogemos fuerza y todo para poder sentarnos, hacer un vídeo bien completo y explicando qué es lo que nos ha pasado, ¿no? Y cómo nos hemos sentido y... Aunque bueno, cómo nos hemos sentido ya os lo imaginaréis, ¿no? Etcétera. Pues quería dar una pequeña explicación porque no sabemos cuándo nos vamos a encontrar con esas fuerzas para hacerlo, la verdad. Quería darle las gracias a toda la gente que nos está siguiendo, la gente que nos está apoyando. Hay gente que, bueno, pues en Instagram ya alguna gente lo sabe. No ha escrito, no ha apoyado mucho. Desde aquí le doy las gracias porque aunque no existen palabras de consuelo, ¿no? Pero bueno, se agradece el tener ahí a la gente y saber que se preocupan por ti, ¿no? Mucha gente todavía ya alegra con la noticia. La verdad es que la acogida fue tremenda. Y os lo agradecemos igualmente. También quiero aprovechar para decir a los nuevos suscriptores que lo siento mucho, que si os queréis marchar lo voy a entender. Porque os habéis suscrito a un canal donde esperabais ver maternidad, embarazo, ¿no? Y por ahora no lo vais a ver. Porque, bueno, me ha sucedido o no ha sucedido esto. La vida es así, ¿no? Y estáis en vuestro derecho de marcharos si queréis. Yo invito a que os quedéis. No sé cuándo vamos a volver. No sé cuándo vamos a volver a subir algún vídeo. Porque, claro, los que tengo programados son todos relacionados a lo mismo. Y la verdad, no sé si queréis ver esos vídeos. Porque yo los voy a dejar ahí, aunque estén ocultos. Porque son vídeos que me traen buenos recuerdos y buenos momentos. Pero no sé si queréis que los publique para que veáis cómo vivimos el proceso, las reacciones. Y todo eso. En fin, ya me contaréis. Y, bueno, que no seamos cuándo volveremos. Ni que subiremos. Ni nada. Simplemente agradeceros a todos mucho. Y que nos vemos. Y esperemos que nos hagan muy tarde y que sea pronto. Un besito muy grande. Adiós.